Dentro de la vorágine política argentina, de todo esto que nos lleva a hablar, obviamente, de la transición, de la asunción del presidente electo en mi ley y demás, uno lee, 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 y en el medio de la lectura, en uno de los medios tradicionales de la Argentina, leí un título, luego leí la nota, me interese y dije, hablemos un ratito de esto. El título rezaba lo siguiente, revelan que una oficina secreta de la CIA, o sea, la CIA, en serio, halló al menos nueve naves no humanas en distintos lugares del mundo. Escalofrío, primero. Primero escalofrío. Y segundo, mejor hablemos con quien pueda saber de esto, ¿no? Y por eso, para hablar de esto y del fenómeno OVNI también, estamos conectados con el doctor Antonio Laceras, que es doctor en psicología social, profesor universitario, investigador de fenómenos aéreos, y recientemente ha lanzado un libro, del cual vamos a hablar también, porque resulta muy interesante, ¿no? Que es detrás de los OVNIs, es el libro que lanzó a mitad de año. Doctor Laceras, ¿cómo le va, Antonio? Es un enorme placer saludarlo. Muy buenos días, el agradecido soy yo por tener en cuenta los estudios y las investigaciones que estamos haciendo y poder difundirlas a través del programa de ustedes. Es un placer, es un placer. Y es un placer también que nace desde la ignorancia, ¿no? Porque uno desde siempre estuvo escuchando este tema de los OVNIs y demás, pero realmente cada vez parece o se nos presentan más certezas, tal vez, o por lo menos algunas definiciones de algunos lugares que merecen cierto reconocimiento, ¿no? Estoy hablando de la CIA o de la NASA, inclusive, en este caso, ¿no? En el mes de julio un oficial de inteligencia aseguró, esto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que había restos biológicos no humanos en algunas naves. ¿Qué hay detrás de todo esto, doctor? Yo voy a comenzar recordando algo que enseñaba a sus alumnos el prestidigitador, aunque él se presentaba como mago, los magos se presentan como prestidigitadores, que fue muy famoso, llenaba acá en Buenos Aires el teatro Avenida, que está en la Avenida de Mayo. Se llamaba Fumanchu, usaba ese sobrenombre. Y entonces él le decía a sus alumnos, miren, para lucirse haciendo el truco, ustedes tienen el escenario. Ustedes ponen su mesa, donde tienen la galera, tienen la varita, van a sacar el conejo dentro de la galera, en un costado, sea en el costado derecho o en el costado izquierdo, no importa, en un costado, nunca en el centro, en un costado. Cuando ustedes ya golpearon con la varita, la galera, esto, el otro, y están por hacer el truco, del otro lado, del otro extremo, esto lo decía Fumanchu hace 40 años, así que me voy a referir a como hablaba en aquella época, y en ese momento sale del otro lado del escenario, del otro extremo, una mujer alta, esbelta, vestido largo, pero un corte a la cintura, entonces cuando mueve las piernas se la ve, y cuando ustedes van a hacer el truco, la gente mira al apartener, entonces más de un alumno primera vez que estaba ahí le decía, pero maestro, si cuando vamos a hacer el truco, la gente está mirando al apartener, nadie nos mira a nosotros, y Fumanchu decía, claro, porque hay que comprender que cuando se hace el truco, a la gente hay que hacerla mirar en la dirección equivocada, y todo eso como introducción para lo que estábamos hablando, porque fíjate que si lees completo el artículo, comienza, primero, varios ya han hablado, pero desde que terminó la pandemia, ahí en el Congreso de los Estados Unidos, hay un comité que está investigando, a ver, ya no lo llaman, fíjate otro detalle, ya no lo llaman OVNI, porque OVNI es la abreviatura de objeto volador no identificado, entonces estás diciendo que es un objeto, no, ahora se llama fenómenos aéreos inusuales, fenómeno, pero puede ser cualquier cosa, una nube lenticular, ya sacámoslo de objeto, luego, han entrevistado a una serie de personas que son el ex agente de la CIA, el ex agente del FBI, el coronel retirado de la fuerza, gente que está en actividad, ninguno, ni bien terminan, por ejemplo, las declaraciones que vos estabas leyendo, al otro día salió, por supuesto, un comunicado de la CIA diciendo, no tenemos la menor idea de lo que habla este hombre, es todo mentira, no hay nada al respecto, y vos crees que te digas la verdad, yo pienso que tienes razón, porque voy a contar dos historias personales, no que lo leí, no, acababa de tener gran éxito la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que había tenido como asesor científico al doctor en Astronomía por la Northwestern University, el doctor Joseph Adam Hynek, 20 años asesor en la NASA, ya retirado, bien. Aprovechando ese gran éxito de Encuentros cercanos del tercer tipo, se organiza el primer Congreso Internacional de Investigación del Fenómeno OVNI, que se realizó en Bogotá, Colombia. Me designaron representante por la Argentina de ese Congreso. El presidente del Congreso era el doctor Hynek, y yo era muy joven. Pasamos siete días ahí en el Hotel Tequendama de Bogotá, desayunando, almorzándome, entonces entramos en un poco más de intimidad. Entonces en un desayuno, esforzándome en mi inglés, le digo al doctor Hynek, en ese momento estaba Jimmy Carter, de presidente de los Estados Unidos. Entonces le digo, ahora acá entre nosotros, estamos solos, no hay cámara, ¿por qué no me cuento un poco los secretos que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre el tema OVNI? Hynek, que ya era un hombre grande, de luenga barba, ojos profundos, me miró como quien mira a un nieto que está diciendo tonterías, y me dice, bueno, se nota que usted mucho de cómo funciona Estados Unidos no conoce. Bueno, le digo, pero lo tengo usted que me enseñe. Y dice, me tienen cansado con esta historia de que el gobierno tiene, de que la NASA tiene, dice, pero no se dan cuenta que NASA es Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, no hay ningún interés ahí en investigar OVNIs. El gobierno de Estados Unidos no tiene acceso a esos temas, y por primera vez alguien de ese nivel me dice, hay que investigar el sector privado, así lo dice, hay que investigar el sector privado, el sector privado tiene financiamiento y tiene interés. Entonces, termino eso ahí, y me remito a unos pocos años atrás, donde tuve la oportunidad de pasar toda una tarde de domingo tomándote a solas con Edgar Mitchell, que ya ha fallecido. Edgar Mitchell fue el sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14. Vaya si era un hombre informado. Entonces, en el diálogo que tenemos, yo le cuento que el doctor Heine, que me había dicho así a esa, y Edgar Mitchell va mucho más lejos, me dice, la CERA, no tenga ninguna duda, ni la CIA, ni el Pentágono, ni el FBI, son las grandes transnacionales, las que tienen financiamiento, las que ponen dinero, e incluso me dice, incluso en su país, en la Argentina, ha habido objetos extraterrestres que se han estrellado y han sido rescatados por estas empresas. Estas son, ahí es donde tienen que investigar. Entonces, y Edgar también hace esta aclaración, me dice, por eso, hay tanta prensa para desacreditar a los que han visto, tanto como a desacreditar a los que investigan. Entonces, cuando yo veo todo esto, de que ahora, que aparece un ex, y que entonces dice que la CIA tiene, y después la CIA dice, no, no tengo, me hace acordar a Fumanchu. Nos están haciendo mirar en la dirección equivocada. Además, fíjate la frase, la terminología que usan. Por ejemplo, decir, restos biológicos no humanos. Restos biológicos no humanos. Claro, para el que le dé movida, ah, habla de extraterrestres. No, muchachos, restos biológicos no humanos es haber encontrado en algún lugar un sapo muerto. Claro, haber encontrado una paloma muerta es un resto biológico no humano. ¿Por qué no dice con precisión un resto biológico de algo no originado en la Tierra? Ahí sí, estaríamos diciendo, che, ah, no, no, toda una terminología rebuscada de cómo decir nada en cien palabras. No entiendo. Ahora, de todas formas, digo, esto no invalida el hecho de que no existan, bueno, de hecho, seguramente muchas de las empresas que imaginamos y que son privadas tendrán noticias de esto. También uno sabe, creo que lo escribió usted también, que el Apolo 11 en su momento fue acompañada, muchos plantearon por un OVNI desde que abandonó la órbita terrestre hasta estar cerca de los 100.000 kilómetros de distancia de acá del planeta. Digamos, hay muchas cosas que se dicen y a mí particularmente me atraviesa, ¿no? Me gustaría que esto se sepa mucho más y me gustaría que las noticias sean un poco más concretas sino, como dice usted, con unas terminologías extrañas y confusas, ¿no? Mira, no se puede negar, pero ya no hablo de OVNI, porque de vuelta, OVNI es objeto de volumen identificado. Lo que no se puede negar es que desde tiempos inmemoriales han llegado al planeta Tierra lo que nosotros preferimos llamar el vehículo extraterrestre dirigido, la abreviatura VED, vehículo extraterrestre dirigido. Ahí están las tres cosas que tenemos certeza. Vehículo, porque es un medio de transporte, extraterrestre, porque no es de nuestra humanidad, y dirigido. Si está telecomandado, manejado por robots, por extraterrestres, dirigido a distancia, no sé, pero dirigido, porque tiene una direccionalidad inteligente. Y evidentemente, digo yo, le sumo, no sé si será así, seguramente creado por una inteligencia foránea, digo. Por eso vehículo extraterrestre, dirigido a extraterrestres, no hay acá. Ahora, en ese sentido es muy interesante, algo de vuelta llamativo que ocurrió durante la pandemia, y por qué durante la pandemia, sin que ningún periodista, nadie pida algo, la oficina de prensa de la Fuerza Aérea de los Marines, que es algo específico, de Estados Unidos, publica dos videos diciendo, bueno, efectivamente, esto salió por hace unos años, estos dos videos muestran dos aviones nuestros de combate en la atmósfera detectan por el radar un objeto aparentemente macizo, porque el radar lo detecta, no luminoso, en los dos casos de dos fechas diferentes, ambos aviones intentan una persecución, no pueden, el objeto hace una huida, un escape, en ángulo recto, en ángulo de 90 grados se va. Ningún aparato humano puede hacer eso. Intentamos un escape en 90 grados, si disminuye la velocidad se desintegra. Ahora, ¿por qué? Esa es una comunicación oficial, y desconocemos por qué la dieron. Ahora, pasó un mes, y sin que alguien pida algo en plena pandemia, la oficina de prensa del Pentágono dice, bueno, sí, ojo, que esas dos firmaciones son auténticas, nosotros también las refrendamos. Y ahí dice una frase, que cada vez que yo la repito, se me pone la piedra de gallina por la incoherencia, porque la oficina de prensa del Pentágono dice, son objetos reales desconocidos, desconocemos, pero no son agresivos. ¿Vos me podés explicar cómo podés asegurar que no es agresivo algo que no conoce de qué se trata? Claro, ¿cómo se determina? Esto es muy raro, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Doctor Laceras, ¿cómo le va a Matías Urtac de este lado? Matías, buenos días. Buen día, buen día, ¿cómo le va? Lo traigo de vuelta a la Argentina. Doctor, usted habló de avistamientos acá en la Argentina. ¿Cuál es el lugar de nuestro país donde se da más frecuente estos avistamientos? Distintos lugares, tenés el litoral atlántico, el Golfo de San Jorge, el Golfo de San Matías, que desde hace, pero... El Uritorco, por ejemplo, de Córdoba, se habla mucho. También, sí, también, claro, es otra de las zonas que iba a decir, el Cerro Uritorco, ahí cerca de Capilla del Monte, Cerro Uritorco es el cerro más alto de las llamadas Sierras Chicas, casi 2.000 metros de altitud. Ahí se observa, hablamos de lugares donde se observan ovnis, después veremos si son vehículos extraterrestres o no. Tiene mucha menos difusión, pero toda la zona de La Puna, de La Quebrada, allá en Jujuy, también, zonas de Neuquén, de Mendoza, también, La Pampa, hay distintos lugares donde hay noticias frecuentes de apariciones de ovnis. Lo que yo digo es que después, cuando las investigamos, algunas de esas apariciones son fenómenos meteorológicos, otras fenómenos astronómicos, otras son confusiones. Quedan pocos. Chatarra espacial que cae, puede ser. Sí, por supuesto, por supuesto. Los famosos satélites que viajan como si estuvieran danzando los satélites de comunicaciones de Elon Musk, que se suelen ver al atardecer y que son como 70, 80, entonces que no conoce, ve, 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 una flotilla de ovnis. Y para mejor, se movían así, como, sí, 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 se mueven así, como si estuvieran danzando. Ahora, todo esto, no solo no quita que estamos siendo visitados desde tiempos remotos por entidades nacidas en otros mundos. Por otro lado, tampoco podemos pensar que los mismos que nos visitan hoy son los que nos visitaron hace 100.000 años. Probablemente, de la misma manera que nosotros evolucionamos, ahora, mientras estamos conversando nosotros, hay dos espacionaves caminando sobre la superficie de Marte, una China, otra norteamericana. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, de esa misma evolución, en algún momento viajaremos a las estrellas, iremos a otros sistemas solares. Esto también ocurre por, diría yo, por un supuesto opuesto. Nosotros también recibimos esas visitas. Eso ha quedado en pinturas rupestres, en grabados. Sí, los egipcios muestran muchas de esas cosas, ¿no? Sí, sí. Muchas cosas que tallaron y que plantearon los egipcios ahí cerca de las pirámides y demás, que muestran la imagen de astronautas, inclusive, y de cosas así que a veces dan que pensar. Es realmente interesantísimo, doctor Laceras. Yo, la verdad, haré un programa entero sobre esto porque es interesante y más cuando se habla con alguien que esté, bueno, apoyado en la ciencia, ¿no? Que eso me parece importante y le da confianza al que está también del otro lado. Le agradecemos muchísimo por este rato en el que no solo nos ayudó a comprender un poco más, sino que también nos ayudó a corrernos un poco de esta tan compleja política argentina de la que estamos hablando cada mañana. Así que le agradecemos mucho por eso también. Un luminoso abrazo para todos. Muchas gracias, amigo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Era, Antonio Laceras, doctor. Bueno, ¿qué sabe de esto y qué es muy interesante escuchar? Nos pareció, a partir de esta nota que leímos en estos días, ayer, creo, entrevistarlo para ver cuál era su mirada. Algo que siempre es un poco inquietante, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A mí me intriga mucho y creo que estamos cada día más cerca, digo, desde la absoluta ignorancia, ¿no? Estamos rodeados de una tecnología cada vez más al alcance de la mano. Sí, dicen que tiene mucho que ver con esto también. Yo creo que sí. Y un poco lo que decía Laceras, el sector privado, quizás, las empresas, la tecnología, los avances tecnológicos que estamos teniendo a pasos agigantados. Sí, sí, hace que estemos más cerca tecnológicamente de poder visibilizarlos, digo, ¿no? Claro. O visualizarlos. Hay inclusive hasta imágenes de la luna con zooms muy, 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 muy fuertes que muestran cosas pasando por ahí y no son, este, canarios, ¿viste? Es raro. Por lo tanto, nada, qué sé yo, es para pensar. ¿Qué es lo que pasa?